Yo ni soy influencer, ni soy cómico, ni soy comediante, ni nada de eso. Simplemente la gente le dio gracia la manera de cómo yo digo las cosas. Entonces, ¿qué va a hacer un hombre allí? A defender cuál es derecho. No, para mí un hombre que quiere ser mujer y se cree mujer, tiene problemas psicológicos, tiene que ir a una terapia. Venevisión le bajó los recursos a mi Venezuela, a Osmel, entonces para no bajar el nivel, bueno, habría que aceptar regalos. Y esos regalos tenían un valor y la muchacha que lo quería hacer lo hacía. Pero yo no visto artistas ni presto ropa. Ay, que viste a fulanito. Me dicen, ay, estás en Miami, viste a Marco. ¿Pero por qué me viste a Marco? Si Marco quiere una ropa mía, me la compra y ya. Y también hay que entender que el Miss Universo no es para que lo gane Venezuela todos los años, ni las mejores son las Miss Venezuela todos los años. Hay países que tienen mejores reinas y también tienen un equipo de gente que las prepara. Y Osmel no es imprescindible. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Gustavo Campos y qué alegría verlos nuevamente por esta ventanita. Agradecido siempre de sus mensajes. Créanme que leo cada mensaje que me envían y cada comentario que hacen a través de nuestra plataforma. Hoy estoy feliz, contento, porque se dio. Por fin tengo un gran invitado en este espacio. Marcos Michetti, bienvenido. Hola, Gustavo, que no estar aquí contigo después de todo este revuelo que has causado. Ser yo el siguiente. Dios mío. Vamos a ver qué revuelo causa. Tengo miedo, Marco, por favor. Mira que ya con Jocelyn tengo. Sí, 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 Jocelyn, saludos a Jocelyn. Ay, qué bueno. Mira, tú sabes que la gente, Marco, piensa que tú te hiciste viral en pandemia con más nunca y todo eso. Pero ya tú tienes una carrera de muchos años. Claro, yo he pasado por todos los medios. Yo desde el año 92, que comencé con mi reinado local para escoger una candidata de embarquista y meto para la feria. Y esa candidata ganó ese reinado, que era por Benevisión. Aquella cosa era como mini-Venezuela para nosotros. Y luego vino Fabiola Colmenares al año siguiente. La cosita rica, que también la hice reina de la feria. Después vino mi primera Miss Lara en el 96. Y luego yo me hice una fama en Barquisimeto, digamos, el hacedor de las reinas de Barquisimeto. Y luego empecé con el Miss Venezuela en el 98 a dirigir junto a Javier Gómez, el señorita centro-occidental. Y de ahí sacamos tantas Misses, como te puedes imaginar. Después mi escuela de modelo. Y yo tuve un momento cumbre en la radio, cuando yo hice un programa en una emisora en Barquisimeto, que se llamaba Sol 99, que tuvo los más altos ratings de audiencia, en el share, todo. Y fue reseñado a nivel nacional. Porque era un personaje que yo hacía, que se llamaba Ercolubus. Y él era bastante amanerado, bastante evidente. En una época donde ser gay en medios era algo prohibitivo. Y bueno, aquello fue una locura. Es donde entrevisté a artista. Además él era tarólogo. Era un personaje. Y bueno, eso nunca bajó del primer lugar. Y eso fue una locura. Bueno, yo firmaba autógrafos. La gente me pedía. Antes se firmaban autógrafos, no selfies. Ahora son selfies. Entonces, siempre he vivido ese auge de los medios. Escrito para revistas, para foros digitales, como crítico de farándula, de reinados de belleza. Y bueno, siempre he estado ahí como en el ojo del huracán. Por eso viene el tema de Instagram. Cuando Instagram aparece y aparece la pandemia. Entonces, yo decido hacer un programa de moda para hablar de mi ropa. Porque estábamos encerrados. Y yo tenía la atención de las personas. Cada cosa que yo decía era reseñada. Pero era por eso, por esa trayectoria anterior. Lo del más nunca se convierte en algo viral. A eso sí no lo había vivido. En una red social. Eso le dio la vuelta al mundo. Eso, bueno, imagínate, me cambió a mí la expectativa de mi imagen. Pero siempre lo canalicé hacia arriba moda, que es mi marca de ropa. Que es mi profesión. No, yo ni soy influencer, ni soy cómico, ni soy comediante, ni nada de eso. Simplemente a la gente le dio gracia la manera de cómo yo digo las cosas. Porque así como las digo, es que las siento. Y yo soy así. Lo que llaman orgánico. Bueno, entonces a eso le hemos sacado punta. Porque además yo soy periodista y publicista. Y le sacamos punta en materia de marketing digital. Guau, mira, tú sabes que eso era lo que yo te quería preguntar. Ay, me cansé, qué recorrido. Porque la gente quizás piensa que lo tuyo es un personaje. Pero no, realmente tú eres así. O sea, tú tanto en pantalla como en la vida. Soy así de insoportable. Que me dijo mi amigo Alfredo. Ay, si la gente supiera que eso es producto de tu mal genio. Porque él me conoce de toda la vida y yo soy así. Yo no tengo paciencia. Y yo digo las cosas de una manera a veces atropellante. Pero resulta que a la gente le gustó. Entonces yo empecé como a relajarme un poco más. Antes era como más comedido. No, no voy a decir eso. No, no voy a decir lo otro. Pero bueno. ¿Te ha funcionado? ¿Qué es lo más importante? Sí, la autenticidad. A mí la gente me dice, dame tu secreto. ¿Cómo hiciste? Yo, no, no hay ningún secreto. Sé tú mismo. ¿Me entiendes? Si tienes ojeras, lúcela. No tienes por qué maquillarte las ojeras porque a otro le molesta. Si a otro le molesta, entonces que no te mire. ¿Me entiendes? No tengo por qué maquillarme ni andarme disfrazando para los demás. Yo tengo ojeras porque son hereditarias. Son de mi mamá y me encanta cargarlas. Entonces, ¿por qué me las voy a maquillar? ¿Para complacerte a ti? No, chico. Estás equivocado. Mira, y estás ahorita aquí en la ciudad de Miami de pasada, conociendo. También porque viniste al Fashion Week. Claro, en esta oportunidad, que es mi segunda visita a Estados Unidos, vengo invitado por Idol y por el doctor Juan Francisco Cabello al Doral Fashion Week, que es un festival de moda de tres días que se realizó en julio. Y yo fui uno de los diseñadores invitados, a quienes les agradezco, por supuesto, su invitación. Y bueno, me dije, bueno, voy a quedarme dos meses y así paseo, veo a mis amigas, veo a mis amigos, conozco un poco más de lo que ya conocí el año pasado. Siempre viajando por placer, viajando por turismo, por gusto personal. No todos los venezolanos que vienen a Estados Unidos vienen a quedarse, a pedir asilo y a decir todas esas mentiras para que les den un asilo o un TPS, que la mayoría son gente mintiendo y están bien en Venezuela o quieren estar mejor aquí, pero vienen con esa condición. No, yo voy a Venezuela ahorita otra vez en septiembre, vengo en diciembre porque vengo a vestir una boda. Ahora acabo de abrir un córner en una tienda donde se va a vender mi ropa. Y ya normal, pues, como una persona normal del mundo. No todo tiene por qué ser un drama de esos. Sí, porque yo no sé por qué, y lo hablamos antes de comenzar a grabar, que yo no sé por qué yo pensaba que tú vivías en Caracas y tú vives en Barquisimeto. Yo soy de Barquisimeto, no tienes por qué ser de Caracas para tener un éxito en Venezuela. Eso es un prejuicio provincial de gente con complejos de inferioridad. Tú puedes ser exitoso en el punto donde tú estés. En la ciudad donde tú estés, que tienes de malo Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Maracaibo. Para ser a Maturín. O sea, porque tienes que ser de Caracas. Son cosas de gente acomplejada, definitivamente. Sí, mira, tú sabes que hace un tiempito te hiciste, bueno, siempre te haces viral, pero este tema para mí es sumamente importante porque la persona por la que te hiciste viral, yo la conozco personalmente y es Bárbara. Bárbara es una chica que supuestamente se había postulado para el Miss Venezuela y es una chica trans y tú distes a conocer tu punto de vista. No sé quién es Bárbara, no sé qué hablas de que me hice viral por Bárbara. Bárbara es una chica trans que vive aquí en Miami. Ok, me la conozco. Y ella hizo un video, de hecho ella viene pronto. Ah, claro, hizo un video. Como postulándose. Y yo aquí salía yo, y alguien hizo un mix con mi generación. No leo todas las cosas que opinan de mí realmente, pero vi algo de eso. Viste algo. Entonces, ¿cuál es tu postura? Porque tú ya tienes muchos años en el tema de concursos de belleza, con el tema del Miss Venezuela, han salido de ti grandes mises, grandes actrices en la televisión venezolana. Te explico, yo no tengo nada en contra de Bárbara ni contra ninguna persona transgénero. Yo lo que estoy en contra es de que esas personas participen en concursos hechos para mujeres y que desde pequeños los vemos hechos para mujeres. Porque Miss Universo, Miss Venezuela está hecho para exaltar a la mujer. Yo soy un gran defensor de la mujer toda mi vida y todas las muchachas que yo he preparado desde la feria, desde Miss Venezuela, Miss Turismo, todo. Yo siempre las formé para ser triunfadoras y ganadoras y siempre estuve en contra, por ejemplo, de la prostitución. De que tienes que ir a buscarte un sugar o un patrocinante para hacerte los senos. No le digo yo, hágaselo con su mamá, su papá y su abuelo. Y siempre he procurado muchachas decentes, ¿me entiendes? Pregúntaselo a Giselle Movallé, que salió de mi escuela, que fue reina de Barquisimeto, a Anmarica Macho, que está en Televen, que también salió de mi escuela. Pregúntaselo a Fabiola Colmenares, pregúntaselo a Adelaida Pifano, pregúntaselo a María Javach, pregúntaselo a María Teresa Llanuzo, a Ángela Galante, que son mis alumnas, y bueno, miren, cientos de miles más, a Vanessa del Río, a Vanessa Zárate, a Yeserli Gutiérrez, a Astrid Lozada, que fueron mises en el 2011 a las dos. Tuve dos alumnas mises ese año. Yo siempre les he inculcado cosas positivas, respetando siempre la moral y la dignidad de la mujer. Entonces ahora vienes tú con un tema de inclusión, que es una moda, producto de la estupidemia global que vivimos a través de las redes sociales. ¿Cuál inclusión? Yo puedo hablar de inclusión entre mujeres. Bueno, mete una muchacha que esté gorda, mete una muchacha que tenga el cabello corto, mete una muchacha que le falta un brazo, mete una muchacha que cojea, pero tú no puedes meter un hombre en una cosa de mujeres. Eso no es inclusión. Eso es un disparate. ¿Me entiendes? Porque el Miss Universo, quienes lo vemos desde los 80, ha servido de plataforma como para que Bárbara Palacio diga que ahora ya es la jefa de la agencia de publicidad, que ya no es la empleada porque las mujeres estuvieron ninguneadas por muchos años. La mujer no podía votar, no podía opinar, no podía ponerse pantalones, no podía sentarse, no podía pararse. Entonces el Miss Universo sirve de plataforma para que Irene Sáez diga que es ingeniero, que hay mujeres ingenieros y que saben de béisbol. Entonces es como un posicionamiento que la mujer tuvo en Miss Universo. Entonces, ¿qué va a hacer un hombre allí? A defender cuál es derecho. No, para mí un hombre que quiere ser mujer y se quiere ser mujer tiene problemas psicológicos, tiene que ir a una terapia porque está mal de la cabeza. ¿Me entiendes? Y se castran y se hacen todas estas recreaciones femeninas y no, por eso son mujeres, son personas con una patología terrible. Entonces ese drama no lo puedes llevar a un escenario de mujer. No es mujer, no eres mujer. Sí, porque estaba viendo también las declaraciones de esta chica Wendy Guevara, la que estuvo en la Casa de los Famosos que ganó recientemente y ella dice que ella no se siente mujer y la gente la ataca por eso. Ella se siente una persona transexual pero no se siente mujer. Entonces creo que ustedes dos comparten lo mismo. Y no es mujer. Entonces tú no puedes meter en un escenario de mujeres a una persona así que tiene esa disfunción. Te explico, yo me di cuenta de eso cuando fue esta Miss España, Miss Universo. Ella, bueno, ella tiene una historia diferente de pequeño, el proceso, pero ahora pienso que ahora lo están haciendo como por moda, como por querer aparecer, como por querer perseguidores, querer irrumpir en la escena pública. Entonces hay que tener mucho cuidado a quien consideras un trans porque lo necesita, por su infancia, por su historia, no sé mucho de carga genética, pero eso no está bien. Eso no está todavía claro como para que tú vengas a meter a un hombre en un Miss Universo. Sí, igual quería también saber tu opinión. Hablamos sobre el tema de los transgéneros y la inclusión en el Miss Universo, pero también vemos una Bárbara Palacio. Eso no es inclusión. Eso es una irrupción. No hables de inclusión porque tú no puedes incluir a un hombre en eso, no tiene derecho. Yo pienso que la inclusión es cuando tú tienes, es como tú, que tú eres comunicador social. Entonces hay que incluirte en los medios, hay que incluirte en el ranking, hay que incluirte en las invitaciones que se hagan a los premios juventud. Hay que incluirte. Pero tú no puedes ser una persona que no es profesional que ahí te inviten porque eso se irá irrumpir. Hay que incluirte cuando tú perteneces. al gremio, al asunto. Un hombre no pertenece a Miss Universo. Perfecto. Esa es tu opinión y te la respeto. Y la opinión que quería saber era sobre el tema de Dayana Mendoza que en un tiempo para acá Dayana Mendoza decidió entregarle su vida al Evangelio. Ahora es una mujer cristiana, pero en cierta forma ella ataca también a la comunidad LGBT. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo pensé lo mismo. Y yo también como que le dije algo a Dayana. No, ella se está ciñendo a un patrón retrógrado, ortodoxo de una palabra que supuestamente escribió Dios, entre comillas, que pienso que eso no es así, pero eso es otro tema, eso es un otro costal. Y ella está repitiendo esa palabra, pero no es ella la que ataca, es la palabra la que se opone a lo que nosotros pensamos. y ella, bueno, decidió ese camino, se le respeta, se le quiere, se le aprecia, se le admira igualmente, pero ese tipo de iglesias o de religiones tiene esa palabra allí y supuestamente fue escrita por alguien y ellos la respetan, así como los musulmanes respetan o interpretan, porque igual que la ley y las religiones son dadas a interpretaciones, ¿entiendes? Entonces, bueno, nada, yo pienso que ella por ser quien es y quien fue, es víctima también de esos ataques. Sí, sabes que tú que has estado de cerca con el tema del Miss Venezuela en tu estado, en tu ciudad, que has dado el gran apoyo a estas grandes mujeres que han salido de la fila del Miss Venezuela y toda esta polémica que se creó en algún momento, realmente sí existe el tema de la prostitución en el Miss Venezuela o... Existe en la televisión, en las universidades, en las gobernaciones, en las alcaldías, en los equipos de Facebook, en los equipos de fútbol, existe en todo. ¿De dónde saca la gente que no se va a dar en el Miss Venezuela o en cualquier concurso de belleza? La mujer que es prostituta y que no tiene valor por sí misma y que quiere vender su cuerpo porque no tiene más nada en la cabeza para obtener su objetivo, yo no lo puedo impedir. ¿Me entiendes? Y Miss Venezuela es un concurso, más del máximo concurso y bueno, por supuesto que sí, sí se dio, yo lo vi, yo lo viví. De hecho, yo hasta en el 2014 quise salir de Miss Venezuela de ese director del señorita Centro Occidental por todas esas cosas que vi, que yo vi y que yo vi en Caracas porque yo vivía con las Mises y sí se veía, de manera descarada, pero inclusive se veía más porque no había recursos. Benevisión le bajó los recursos a Miss Venezuela, a Osmel, entonces para no bajar el nivel, bueno, habría que aceptar regalos y esos regalos tenían un valor y la muchacha que lo quería hacer lo hacía y es un sistema de valores, no es culpable nadie, ni fue culpable Osmel, ni fue culpable Benevisión, ni fue culpable yo, es un sistema que se fue dando a raíz de que no había plata pero había que usar el vestido de 1500 cristales y había que andar bien peinada y había que andar y bueno, también muchos estilistas, muchos peluqueros que querían lograr también escalar buscaban chicas y buscaban señores para financiar toda esa fantasía, ese mundo de Oropel cada día más miserable porque las niñas las dejaban desnudas para que se fueran después del show, después que tú las veías con los arcillos, los peinados, los vestidos, les quitaban todo hasta los zapatos y ellas tenían que irse con su bolsito y su chorcito y su bluñecito agarrar su carrito para que la llevara a su hotel o a su residencia, le veían cosas terribles. ¿Tú crees que la decisión de Osmel de salir de la como director de la organización Miss Venezuela fue muy apresurada o tenía que hacerlo? Debió hacerlo antes porque él ya sabía como él mismo lo cuenta de lo que le estaban haciendo pues ya no le pagaban el pasaje a Miss Universo, ya no le pagaban el pasaje a Miss Mundo donde él tenía que estar asesorando a la reina, ya molestaba, le molestaba a alguien y él con un sueldo irrisorio, con unas ventajas salariales pobres, él debió verlo, pero lo que pasa es que eso era su mundo, eso era su naturaleza, ese era su elemento donde él tenía un valor, ¿me entiendes? Y bueno, luego que salió y se dio cuenta que seguía teniendo el mismo valor y admiración que los demás, hizo su propio concurso y no tiene su gente que lo respalda, pienso que debió salir antes. Porque Miss Mundo no era de él, él no lo inventó, eso es una empresa privada de un consorcio y él simplemente lo dirigió por una circunstancia y que lo llevó al éxito máximo, maravilloso, se le debe eso y nadie más lo hará como él, pero debió retirarse en el momento adecuado, pero bueno, también ya pasó. Sí, yo recuerdo que él en ese momento que estaba toda esta controversia estaba esta chica de Stephanie Gutiérrez, si mal no recuerdo que ella fue a Tailandia y que hizo un gran papel y él hizo un post en Instagram despidiéndose y diciendo que había cerrado este ciclo con ella y creo que se aguantó también por ella porque ella hablaba como que no sentió el respaldo de la organización Miss Venezuela, de la organización Cisneros en el mismo universo. Claro, bueno, sí, ese es un caso particular, el de Stephanie, esto ya la vi por cierto en el Doral Fashion Week, muy linda, no la había conocido, no la había visto, y sí, las Misses son parte de ellas y parte de quien las respalda, pero bueno, ahí salió adelante y lo hizo muy bien, casi casi, casi casi, casi casi, pero también hay que entender que el mismo universo no es para que lo gane Venezuela todos los años ni las mejores son las Miss Venezuela todos los años, hay países que tienen mejores reinas y también tienen un equipo de gente que las prepara y Osmel no es imprescindible. A veces, bueno, mucha gente comenta y dicen que también hay intereses económicos y políticos en el tema del mismo universo. Eso es falso. Eso es falso. Eso son cosas de misólogos, opinólogos, misópatas, que les gustan las mises y son psicópatas, que les encanta opinar de todo, que ganó Miss Polonia el mismo mundo por la guerra con Ucrania, que tiene que ver Polonia con Ucrania y la guerra. La mujer es bellísima y ganó, ¿me entiendes? En Puerto Rico. Entonces, a la gente siempre, la gente siempre es reflejo de lo que es. Si tú eres tramposo, tú vas a decir que todo es trampa. No, que ese equipo ganó por trampa. No, y ese baseball se ganó por trampa. No, y esa Miss ganó por trampa. Entonces, porque tú lo llevas adentro. La gente a veces le cuesta ser honesto y reconocer al otro. Ah, bueno, entonces te dieron un podcast que hiciste en miles de personas, entonces eso fue porque tú pagaste a YouTube. Porque tú le pagaste a alguien para que te viera y te pusiera ahí más seguidores. O sea, a la gente a veces le duele el éxito de los demás y no lo quiere aceptar. Y entonces ahora la estupidemia que es una pandemia nueva que todo el mundo quiere opinar pero quiere opinar a veces con adversidad, con crítica para hacerse notar. A la gente cree que por mandar una cadena de WhatsApp de que algo malo va a pasar entonces se siente más importante. Pero nada bueno pueden difundir, nada bueno pueden opinar. entonces eso es un poco la decadencia de la sociedad actual. ¿Te ha costado por tener esa personalidad que me encanta por cierto, ¿te ha costado enemigos en esta amplia carrera que has tenido? No, yo no tengo enemigos. Yo tengo gente que no le gusta como soy y es libre de decirlo y de expresarlo. ¿Me entiendes? Y he aprendido a llevar esa cruz porque tienes que aprender a llevarla. Gente que me ofende por cosas que dan risa. Hay viejo, ¿qué pasa que soy viejo? Todos somos más viejos cada día. Tu mamá es una vieja. Le digo yo a la gente tu papá es un viejo. Entonces como que te quieren minimizar. da risa. Ay, que eres feo. Pero ¿y dónde dice que yo soy bonito? O si yo fuese bonito valgo más, valgo menos, soy menos admirable. La gente pone sus miserias cuando te insultan. Entonces ya yo, pobre persona. ¿Dónde digo yo que soy bello? ¿O dónde dice que debo ser bello? ¿O que es belleza para ti? ¿Me entiendes? Porque a mí me parece bonito, pero para otros no le vas a parecer. Entonces en tu escala de valores, en tu sistema de valores tú te expresas según lo que tú eres y lo que tienes por dentro. ¿Y dónde está mi toddy que me prometiste un toddy? Mira, tú me hiciste recorrer todo por la hora de... Porque, mira, yo le explico a Marco y le digo, mira Marco, ¿quieres algún tipo de bebida para ponértela en la mesa y todo esto? Y él me dice, toddy, yo no vivo en Miami, pero la gente piensa que Miami es todo. No, no, o sea... Mira niña, ¿dónde está mi toddy? Y bueno, yo recorrí todos los supermercados de Fort Lawrence hasta aquí mismo en el Doral y no conseguí hecho. No me trajiste ni el que me mostraste. ¡Qué horror! Bueno, ya sabe la gente que venga para acá. No, pero después que salgamos yo te llevo, tranquilo. Te agradezco. Me llevas a tomarme un toddy. No, te invito al almuerzo. Ah, buenísimo. ¿Sí va? ¿Te parece? Sí. Perfecto. Marian Javash, que salió de las filas o de tus manos en el Miss Lara, ella también ha sido una chica muy controversial y creo que es mi opinión personal, ella debió entrar en el talk del Miss Universo porque era espectacular, porque es una chica hermosa, una pasarela excelente, muy inteligente y la gente la atacó mucho porque ella quizás también tiene una personalidad muy firme. Sí, bueno, son muchas respuestas en esa pregunta. Marian es una muchacha que desde 2013 estábamos preparando en el Señorita Centro Occidental en Marquisimeto y sabíamos que iba a ser Miss Venezuela, yo sabía que iba a ser Miss Lara, yo sabía, o sea, es cuando tú ves a la muchacha y dices no hay tu tía, pues no es trampa, no es que ella compró nada, ella ganó sus concursos como Dios manda. Pasa que no es lo mismo estar en el Tocuyo, en Marquisimeto, en Caracas que en Manila, entonces hay muchos intereses, hay muchas fuerzas que vienen de todas partes y pujan cada quien por la suya. Sí, estoy de acuerdo contigo, Marian debió entrar en el entrenar finalista, por supuesto que debió entrar en el entrenar finalista y la verdad la sabrá la gente de Miss Universo, que si no se pagó la franquicia, que si apellizcó a la otra, que si las chaperonas la sacaron, que si ella fue mala suerte, que si le faltó un punto, yo no opino. Ah, que ella ganó concursos previos, no, porque esos concursos previos no eran del jurado que coge la 15 finalista, esos concursos previos eran de unos patrocinantes y ella siempre gustaba y lo que está a la vista no necesita anteojos, ella por supuesto que tenía que quedar entre las finalistas, por su belleza, por su porte, por su destreza, por su vestuario, por todo, pero no era para ella, no fue para ella y fue lamentable para la franquicia nuestra, para Javier Gómez también, porque es la segunda Miss Lara que llevábamos y ganaba y no quedó en el Miss Universo, igual que Ana Karina Añez. Entonces, bueno, son historias que quedan allí para la posteridad. pero Marian es una muchacha que no necesitó Miss Universo para, bueno, lograr sus objetivos personales, profesionales, familiares, como tú puedes ver y ella sigue en Venezuela. Sí, ella entre Venezuela y Miami y yo la veo que anda para allá y para acá. Perfecto. Le acaba de graduar ahorita a dos títulos universitarios y bueno, y su mamá y su papá son personas extraordinarias a quienes aprecio mucho y siempre son personas atentas y bonitas y tienen una gran hija. Bueno, qué lindas palabras que tú le decías a Marian y también quería saber sobre tu marca que he visto, bueno, Osman Aray siempre te está haciendo la publicidad y definitivamente eres un genio y me encantan todos esos diseños que haces. Bueno, mira, Ribomoda es una cosa que me hace muy feliz, es un trabajo que me hace muy feliz, que me llena muchísimo diseñar, crear, es algo que te da libertad, que te hace ser quien eres, ya tengo 12 años con la marca, que están dentro de mi carrera artística que ya lleva 32 años y bueno, ahora aquí con el Doral Fashion Week mostré una colección, se vendió muy bien para mi sorpresa y bueno, logré estar en un córner ahora en una tienda de ropa que está ahí en el Doral de Carol Durigón, ahí voy a estar, voy a permanecer, me voy a Venezuela ahorita, voy a generar una nueva colección Sport para la Venezuela Sevista de Moda, que es la Semana de la Moda Venezolana que va a ser en Caracas el 28 y 29 de noviembre, que lo hace mi amigo Johannes Arguello, con esa colección me vengo en diciembre a ponerla aquí, a exhibirla acá, vamos a ver qué se hace y también vengo a vestir a Osman Araya en su boda. ¿A Osman Araya? Sí, claro. ¿Pero ya esto se sabía o...? Ay, yo lo digo, yo siempre lo digo. Y va a ser una boda en Nueva York y bueno, voy a hacerle su boda, su traje a él y a su pareja. ¡Guau! Mira, me cayó en sorpresa. en esta dinámica de Ribomoda me permite también ser, viajar, venir, ir, involucrarme y pues nada, mientras me guste lo seguiré haciendo. Ay, no, excelente, excelente. Y espero hacerte también una camisa, una cosa. Bueno, tú sabes que yo estoy como un poquito... Llenito, pero es que yo hago ropa para hombres, yo no hago ropa para flacos ni para míster ni para modelos. Si hay gente llenita se le hace, si hay gente muy alta se le hace, a la medida. Sí, no, igual yo tengo que... Y no es por estética, es por salud. Pero tú tienes un gordito bonito. Ay, gracias. Además eres muy dulce. Voy a sorreír, voy a sorrojar. No tienes por qué ser flaco. Tú sabes que yo de flaco no me veo tan... No, tú eres bellísimo. Te voy a mostrar una foto cuando yo era flaco y tú decís, no, tampoco, tampoco. Yo pienso que la gente tiene que quererse como es, aceptarse como es, celebrar tu naturaleza y estar allí cómodo y feliz y no vivir esperando aprobación externa ni porque alguien te diga ni que critique y te va a tocar porque estás en el meollo de las redes sociales donde cualquiera tiene una cuenta para opinar y tú no sabes qué nivel académico, qué nivel social, qué nivel emocional tiene esa persona que opina, así que no les prestes atención. Y lo peor es que los hate o los mensajes malos los hacen de cuentas ocultas, o sea, cuentas que no tienen nombre, o sea, no son capaces de hacerlo con su cara y su nombre. Porque decías, eres tú, mira. Entonces por eso eso no tiene valor. A mí me mortifica mucho cuando la gente dice, ay, las redes dicen, pero ¿cómo que redes? Yo vengo de una época donde había periódico, donde había una revista que firmaba un periodista certificado. Bueno, ¿y quién lo dijo? Roland Carreño. ¿Y quién lo dijo? Iván Martínez Urbida. ¿Y quién lo dijo? Abelardo Reidy. Entonces tú subías de estatus cuando un periodista de esos hablaba de ti en su columna de opinión o aparecías en unas páginas sociales de un periódico reconocido, pertenecías a esa casta porque estabas allí. Entonces, ahorita no puede ser que cualquiera quiera opinar de ti y tú le desvalor a eso. No. Vamos a ver quién lo dijo sobre ti, qué opinó de ti. Por eso yo, bueno, ya yo tengo, estoy curtido de eso con tantos hate y tantos ataques en estos años que he estado en la palestra donde, bueno, ahorita acabo de opinar sobre los trans en el Miss Universo y sale cualquier cantidad de personas y tú vas a ver quién opinó de ti de una manera horrenda y está sin fotos, sin posts, son gente anónima que no tiene valor. ¿Cómo haces tú para ponerte esa protección, esa coraza y como que esos comentarios porque hay gente que son muy hiriente y por lo que te estoy diciendo, no tienen valor porque no existen, son personas que no tienen ninguna solvencia moral para venirme a atacar y no tienen tampoco ninguna autoridad para atacar, es simplemente su opinión, no me está atacando, no me está destruyendo. Ay, que te destruyó Pedro Pérez, pero a ver, esa es su opinión, no me está destruyendo porque no tiene poder para destruirme porque yo tengo una trayectoria, porque yo lo que digo lo digo con base, porque yo lo estoy diciendo desde un punto de vista congruente y bueno, discúlpame, tú ves el último post de ese video donde yo opiné y pueden haber mil comentarios y 990 son positivos, entonces porque hubo cinco negativos o insultantes, esos son los que valen, entonces ten cuidado a lo que le das valor. El único poder que tiene tu opinión sobre mí es el poder de mi atención, si no le doy atención no tiene poder, no puedes acabar conmigo ni con mi paciencia si no tienes el poder de mi atención, simplemente hago así, borrar y erradicar y bueno, y si es muy grave entonces denunciar o qué sé yo, porque no podemos permitir que vengas tú a mi red social a insultarme, porque eso es otra cosa, ay, que la gente se siente con derecho porque tú eres personalidad pública, no señor, en mi casa se me respeta, usted no viene a mi casa a insultarme, entonces hay otras cuentas que se dedican a publicar esas cosas y ahí sí la gente se da durísimo y puede desahogar porque son cuentas basura, cuentas que sirven para que deposite la basura a la gente y empiezan a hablar de ti, de tu familia, de tu aspecto, de tu vida y bueno, déle ahí pues, eso no tiene ningún poder. Sí, y tú siempre has diseñado para hombres o también has diseñado para mujeres? Al principio diseñé para mujeres en el 2011 cuando hice la semana de la moda de Lara, pero me di cuenta que no era un negocio, la mujer es muy mala clienta, la mujer le gusta todo barato, ponerse la una sola vez y yo quería hacer ropa de alta gama, entonces como que mis trajes son bellos, eran bellos, pero no se vendieron hasta que hice un traje de novio y el muchacho le gustó y fue un éxito económico y vestía al hermano y vestía al cuñado y yo, ah no, por aquí es, entonces además me gustó porque yo siempre de pequeño me hacía mis trajes con un sastre y me ha gustado vestir así pues como un formal y bueno, empecé a darme ahí con las chaquetas y las corbatines y las corbatas y los trajes, los trajes de novio y bueno, resultó económicamente muy factible y bueno. Es más sustentable. Sí, me quedé con Ribomoda porque ya yo dije, yo no voy a seguir haciendo cosas por amor al arte porque yo bastantes reinas que preparé y no me gané nada, bastantes reinados que gané y no me gané nada, bueno, para vivir la experiencia, la fantasía, no, ya un momento, ya hay que empezar para capitalizar tu talento. Entonces, bueno, por eso Ribomoda es moda masculina. ¿Y cómo haces el tema de las colaboraciones con los artistas? ¿Tú decides a quién decirle, mira, yo te voy a dar mi ropa para...? No, no hago eso. ¿No haces eso? No, lo de Osman es porque somos amigos, pero desde hace veintipico de años y entonces él una vez fue a un desfile que yo hice en 2018 en Barquisimeto que fue una presentación de mi colección en Barquisimeto para el mundo entero, no hay que salir de Barquisimeto ni irse a Caracas, el mundo entero lo vio por Instagram y por las redes sociales en Barquisimeto, un sitio bellísimo y yo lo invité y él fue y presentó la cuestión y qué bello esto, qué bello aquello, yo voy a hacer un programa que se llama Vida de Celebridad en Televén, tú deberías ser el que haga el vestuario, son veintiocho programas y fui a Caracas con mi maleta de ropa y en Televén les encantó y desde ahí empecé a vestirlo y vestí los veintiocho programas, fue un maratón, lo vestí a él, a Jason Rodríguez y a este muchacho que está en Globovisión con Melisa, Orlando Suárez, los vestí a los tres para los veintiocho programas y de ahí arrancó y yo, bueno, entonces de ahí arranqué con una tienda en Caracas que vendía mi ropa y somos amigos pero yo no he visto artistas ni presto ropa, ni presto ropa, no, nada de eso, artista que usted vea vestido con mi ropa porque me la compró, no cree Rimbomoda para ser famoso ni para hacerme viral ni para, ay que viste a fulanito, me dicen, ay estás en Miami y viste a Marco, pero por qué me viste a Marco, si Marco quiere una ropa mía me la compra y ya, no necesito eso, hay gente que cree que uno actúa por fama o por seguidores, no, yo valgo más por eso, mañana cierran mi cuenta en Instagram porque bueno, no sé, Instagram decide cerrarme la, yo sigo siendo Marco Michetti y sigo teniendo el mismo valor que tengo para el mundo artístico, para la sociedad, yo no valgo ni online, ni tanto, ni mi ranking en la vida es el número de seguidores, ni nada de eso, esas son las nuevas generaciones que creen que, porque Bad Bunny tiene 40 millones de seguidores, es mejor que Julio Iglesias que tiene un millón, no vale, hay 40 millones de estúpidos, hay 40 millones de personas que no tienen gusto ni criterio propio y siguen a la plebe, pues a la gente que hace lo mismo y se sigue, pero Bad Bunny jamás va a ser mejor artista que Julio Iglesias porque tiene 40 millones de seguidores, te acuerdo, es una peste lo que canta, bueno, a mí me gusta Bad Bunny, a mí me gusta para otras cosas, para bailar, para, sí, pero, tiene sus usos, tiene sus usos específicos, específicos, aunque prefiero a Manuel Turizo, me encanta a Manuel Turizo, qué niño tan, tan lindo, tan interesante, un poquito más de fondo y contenido, sí, me gusta su música, hoy en día, pero no sé cuántos seguidores tiene, eso no tiene por qué importar, pero debe tener, usted debe tener muchos seguidores, debe tener muchos, mucho más que tú y yo, debe tener una lista larga, larguísima, sí, al parecer, Marco, qué rico haberte tenido aquí, quiero tener a Osman Aray, así que necesito que me ayudes con Osman Aray, claro, te lo aseguro que te voy a hacer esa diligencia, admiro a Osman desde hace muchos años, es un tipo muy brillante, sí, es muy inteligente, muy talentoso, lo sigo desde, sálvese quien pueda, y ha sido un trabajo extraordinario, que nunca, nunca supe por qué quitar a un sálvese quien pueda en su mejor momento, yo quiero que Osman venga aquí a hablar sobre eso, por favor, Osman, y también de su, ah, claro, ay, me va a regañar, te va a regañar, bueno, unas palabritas antes de despedirnos, bueno, nada, me encanta haber estado aquí, muy lindo el estudio, muy lindo tu aura, tu trabajo, bueno, que estás empezando aquí en YouTube, me encanta ser el tercero, y bueno, nada, que sigas adelante, que creas en ti, en tu talento, en lo que tú quieres hacer, nunca dejes de hacer lo que tu corazón te indica, no te dejes influenciar por la opinión de terceros, porque terceros por eso son, y bueno, nada, que tengas mucho éxito, y más nunca, y más nunca, diga que te vas a maquillar la ojera, porque la gente te critica, no te estés maquillando, que tú eres un niño muy lindo, ay, gracias, bueno, Marcos Michetti, aquí con nosotros, amigos, gracias por, por sus grandes comentarios, yo sigo leyendo, sigo recibiendo mensajes, y para mí es sumamente importante, esa interacción con todos ustedes, y recuerden que si quieren, ver grandes historias como estas, luego de la pausa.